La Policía Científica Es vital Porque las evidencias que ellos levantan Son las que después procesan En el cuerpo médico forense Y en el laboratorio de genética Entonces, si no trabajan juntos Por ahí las muestras que se recogen No son las que estaba esperando O las que elegiría Alguien del laboratorio de genética O alguien del cuerpo médico forense ¿Y qué está faltando para que ellos finalmente Bueno, en una época Trabajó, dependió Los policías científicas Pasaron a depender Del Ministerio Público Pero después volvieron El procurador anterior Los devolvió a la policía Yo creo que es necesario que trabajen con nosotros Que vuelvan Que vuelvan Que vuelvan Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!